¿Qué es la dominicana? Mis queridas amigas, mis queridas conciudadanas dominicanas en España, ustedes no saben cómo llevamos a cada una de ustedes en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y en nuestras almas. Los dominicanos en el exterior, el INDEX, les exhorto a que si tienen cualquier duda, a que si tienen cualquier problema, acérquense allá. También les exhorto, como decía la artista Maritza Acevedo, a hacer una agrupación y fundaciones que van a recibir todo el apoyo de su gobierno. Para nosotros, cada dominicano que está fuera no es la diáspora. Nosotros tenemos el deber no de recibir remesas. Nuestro deber es darles y retribuirles a ustedes todo lo que ustedes siempre hacen por su país, por sus familiares y por ende mantener esa dominicanidad porque ustedes son nuestros embajadores y embajadoras. Mujeres, empoderemos. Pero empoderarse no quiere decir luchar contra el hombre, es que sepan que cada una tiene su valor intrínseco y que el Estado Dominicano está para servirles. Recuerden, el INDEX. Si no responde el INDEX, avísenme que yo llamo. Un abrazo. Mua. Mua. Mua.